Tú, la que todo me lo da, la que vive para mí, tienes que estar en la sombra Tú, que me das tu juventud, que me haces tan feliz, y mi boca ni te nombra Tú, que te pierdas mi pasión, mandas en mi corazón, pero no estás en mi alto bar Ay, tú, que para gozar de mí, tienes que esperar que yo te dé la calle, ir ahora Y a pesar de todo, sabes que te quiero Y me falta el aire, si no estás en mí Y a pesar de todo, tú no tengas celos Nunca quise a nadie, como te amo a ti Tú, que te pierdas mi pasión Mandas en mi corazón, pero no estás en mi alto bar Ay, tú, que para gozar de mí, tienes que esperar que yo te dé la calle, ir ahora Y a pesar de todo, sabes que te quiero Y me falta el aire, y me falta el aire, y me falta el aire, si no estás en mí Y a pesar de todo, tú no tengas celos Nunca quise a nadie, como te amo a ti La música, el grabador oculto Tú, la que todo me lo da, la que vive para mí, tienes que estar en la sombra Tú, que me haces tan feliz Y mi boca, y mi boca, ni te nombra Tú, que te pierdas mi pasión, mandas en mi corazón, pero no estás en mi alcoba Ay, tú, que para gozar de mí, tienes que esperar que yo te dé la calle, ir ahora Y a pesar de todo, sabes que te quiero Y me falta el aire, y me falta el aire, si no estás en mí Y a pesar de todo, tú no tengas celos Es vivo Nunca quise a nadie Cómo te amo Nunca quise a nadie Cómo te amo Nunca quise a nadie Cómo te amo a ti Quisiera saber Quisiera saber Si es mejor así Que vistes aquí Curando mi herida Quisiera saber Si te acordarás Que años atrás Tú fuiste tan linda Pero hoy No sé qué es mejor Dinero o dolor Champaña o tu amor Sólo sé Y debo admitir Que muero por Dios Quisiera saber Cómo estoy sin mí Si tú eres feliz Si cruzas mi esquina Quisiera saber Si él nunca me está Guarda del lugar Que yo ahí tenía Pero hoy Pero hoy No estamos aquí No tenerte el morir Que nos ha pasado Quisiera saber Si me extrañas Si me amas Si aún tengo un lugar En nuestra casa Quisiera saber Aunque le viendas Que por las noches En mi ciudad En mi ciudad En mi ciudad Quisiera saber Quisiera saber Cómo estoy sin mí Si tú eres feliz Si cruzas mi esquina Quisiera Quisiera saber Quisiera saber Si en tu La verdad Guarra de lugar Que yo ahí tenía Pero hoy No estamos aquí No tenerte el morir Que nos ha pasado Quisiera saber Quisiera saber Si me extrañas Si me amas Si aún tengo un lugar En nuestra casa Quisiera saber Aunque me viendas Aunque me viendas Que por las noches En mi ciudad Que te quiero volver Junto a mí Quisiera saber Que te quiero volver A ver cpus frustrating Tomas de diferencia Para Virutita Para Viruta Para la gente de Rambuco de Escalada Para Sopa Para la gente de Marqués Los Pino C观era El grabador oculto, en vivo. Me duele y no lo puedo comprender, apriétame muy fuerte por última vez. ¡Aprítame! El grabador oculto, en vivo. Y quítame tu golpe, la respiración, y no me digas nada, ahorra tus palabras, sé que es un adiós. ¡Aprítame! ¡Aprítame! ¡Aprítame muy fuerte, amor! Y sin de los latidos, de mis muertes partidos, te dicen que te quiero, y aunque vente muriendo, que tengamos la suerte con tu nuevo amor. ¡Esto! ¡Ya se te viene bajo! ¡Vamos a ver! Esta es, y la música, el grabador oculto. El grabador, pero no hay nada que hacer, quisiera que este fuera el primer día, que este fuera el primer beso, con el que me enamoré. Me duele y no lo puedo comprender, apriétame muy fuerte por última vez. Aprítame, apriétame, apriétame muy fuerte, amor, y quítame tu golpe, la respiración, y no me digas nada, ahorra tus palabras, sé que es un adiós. ¡Aprítame! ¡Aprítame! ¡Aprítame muy fuerte, amor! Y sin de los latidos, de mi corazón, te dicen que te quiero, y aunque vente muriendo, que tengamos la suerte con tu nuevo amor. ¡Aprítame, apriétame muy fuerte, amor, y quítame tu golpe, la respiración, y no me digas nada, ahorra tus palabras, sé que es un adiós. Aprítame, apriétame muy fuerte, amor, y que siente tus latidos, de mi corazón, te dicen que te quiero, y aunque vente muriendo, que tengamos la suerte con tu nuevo amor. ¡Aprítame! ¡Aprítame para los caparazos! Saludos de Mengueche, saludos de Mengueche para los amigos de San Martín. Saludos de Miguel, el que estaba contigo en el vaso nivel, el primo de la Sara, la que un día te puso el sapo en la cara, amiga de Mengueche, el que te saboreaba ese vaso de leche. Hay saludos para todos, de parte de Pirulo y de tonángulo. Hay saludos para todos, de parte de Pirulo y de tonángulo. Saludos de parte de Pirulo para todos ustedes. Pirulo Arriba las palmitas, vamos chicos. Arriba las palmitas, vamos. Hola. Vamos, los que no golpean palmas son... ¡Triste, triste, triste! ¡Triste, triste, triste! ¡Eh! ¡Che, che, che! Saludos de Raúl, 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 Raúl. Aquel que se escondía adentro del baúl, amigo de ese gordo. ¡Qué gordo, qué gordo! En el que jugabas siempre detrás del gordo. ¡Saludos de Don Funes! ¡Dones, amores! ¡Esto a la cueva el viernes salió calzado el lunes! Hay saludos para todos, de parte de Pirulo y de tonángulo. Hay saludos para todos, de parte de Pirulo y de tonángulo. ¡Eh! ¡Vamos! Para Albertito. Para Robertito. Para amigo Robertito. ¡Sí! ¡Bueno, de corazón! ¡Bueno! Para la gente de Canal 2. ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Che, che, che! ¡Saludos de Miguel! ¡Che, che, Miguel! ¡El que estaba contigo en el pasto nivel! ¡El primo de la Sara! ¡Que Sara, que Sara! ¡La que unidad te puso el sapo en la cara! ¡Amiga de Mecheche! ¡Que Mecheche! ¡Que Mecheche! ¡De que te saboreaba ese vaso de leche! ¡Hay saludos para todos, de parte de Pirulo y de tonángulo! ¡Pirulo! ¡Hay saludos para todos, de parte de Pirulo y de tonángulo! ¡Ey! 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué insiste! ¡Qué insiste! ¡Qué insiste! ¡Abusado! 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 Hola, soy, somos, y los invitamos a sintonizar la 93.1 FM Conexión de Mactará de los Amigos. ¡Eso se va a oír! ¡Y Fede se repasa dando la mejor compañía musical de Orodría! ¡Sí! ¡Qué insiste! ¡Qué insiste! ¡Qué insiste! ¡Abusado! 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 Ahora quiere que vuelva contigo, ahora quiere que vuelva contigo, pero es que yo no quiero ser tu amigo, pero es que yo no quiero ser tu amigo. ¡Qué insiste! ¡Qué insiste! ¡Qué insiste! ¡Abusado! 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 ¡Arriba las palmitas! ¡Esa barra me gusta, que ñota! ¡Vamos esta barra también! ¡Vamos! La música, grabadora oculto. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora La mujer que quise me dejó y se fue, la mujer que quise me dejó y se fue Y ahora ella quiere volver, y ahora ella quiere volver ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusador, 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 abusador Arriba las palmitas, vamos a estar Intentemos Ganaje a los cuatro grandes de Córdoba en la década del 70 El grabador oculto en vivo Voy a pedirle, yo voy a pedirle a tu papacito Si me da permiso, si me da permiso, te doy un besito Si él me lo concede, si él me lo concede, yo seré vicioso El grabador oculto en vivo Dejaré el oficio, dejaré el oficio y seré vicioso Compraré una casa, cena de alegría Y allí pasaremos la noche y el día Compraré una casa, cena de alegría Y allí pasaremos la noche y el día Cuando pase el tiempo, cuando pase el tiempo Lo que significó De que la cigüeña, de que la cigüeña nos regale un hijo ¿Qué será la dicha, qué será la dicha De tu papacito? ¡Grabador oculto! ¿Por qué dé permiso, por qué dé permiso Para ese besito? Compraré una casa, cena de alegría Y allí pasaremos la noche y el día Compraré una casa, cena de alegría Y allí pasaremos la noche y el día Así comenzó la música cuartetera De cincuenta y Carlota Éxito de Charrito Pueblo Rolano Y grabador oculto ¿Qué cariño? ¡Grabador oculto! ¡Hé uncondo! Encontraron a Don Goyo El pobre se murió Fuertecito en el arroyo El pobre se murió Amarrado con matalda El pobre se murió Lo tanto dentro del agua El pobre se murió Que lo matan por celos Fue lo que me dijeron Ahora están preguntando ¿Qué fue quien lo mató? Yo no estaba en el arroyo Cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten Que averigüen el hembrón Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue el tiquilo Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue el tiquilo Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue el tiquilo ¡Pobre turco! La primera vez que la pasa eso Caballero, caballero El grabador oculto En vivo Encontraron a Don Goyo El pobre se murió Mordecito en el arroyo El pobre se murió Amarrado con matalga El pobre se murió Lontando dentro del agua El pobre se murió Que lo matan con celos Fue lo que me dijeron Ahora están preguntando ¿Quién fue el que lo mató? ¿Dónde estaba en el arroyo? Cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten La velvita en el embrolló Ese botón nos lo cargo yo Que lo cargue al que가는 Ese botón nos lo cargo yo Que lo cargue al que가는 Ese botón nos lo cargo yo Que lo cargue al que가는 Ese botón nos lo cargo yo Que lo cargue al que가는 Ahora están para Claudio Para cambiar el voto Mario Maldonado San Vicente Mario Maldonado el grabador es vivo el primero yo te veo desinflado que te pasa corazón ya no siento tu nacido como antes que te pasa corazón no andarás con pretensión de un trasplante yo que soy casamentero cuando tu melodicada no dejaba de escucharme que verás lo que ha pasado yo te siento desinflado mi corazóncito el grabador oculto es vivo mi corazóncito despacito que te pasa corazón que te pasa corazón ya no siento tus latidos como antes que te pasa corazón el grabador oculto en vivo yo que soy casamentero cuando tu melodicadas no dejaba de escucharme que será lo que ha pasado yo te siento desinflado y sin fuerzas para amar mi corazóncito que me abandonado cuando despacito no te preocupes ya mi corazóncito que me abandonado cuando despacito que le pasará ahí no más éxito del cuartito Berna Carlito Rolán el cuarteto Leo el grabador oculto en vivo en vivo la risa de aquella bruja un día se lo trató y él lo hizo el medio loco la silla se lo mató la moza del triste pago temblado por devoción que te acuerdas que no la tonel no lo lo hizo que te come que te come que te come que te come el bebizón que te agarra mi capas te destroza el bebizón que te come que te come te destroza el bebizón que te agarra que te abraza te destroza el bebizón a ver todos a ver el aullido a ver aú 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 de una moza de ese pago el mozo se enamoró y él le quitó por el canto el bromito se le pasó es noche de luna llena con la moza se encontró y la bruja el prometido el horizón lo transformó que te come que te come que te come el bebizón que te agarra que te abraza te destroza el ICU que te come que te come el Megidíón que te agarra que te abraza te destroza el novi lovi 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 aú aú que se apague toda la luz a tú lo largo aú 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 La Fiesta 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 La Fiesta